Y los bohemios están dulces. Hoy el feliz cumpleaños, ¿no? Para Wonders. Claro que sí, 118 años de vida. ¿A quién tiene para saludar? Uy, tengo tanta gente. A ver, pasa algo con Wonders. Si vos sos de Wonders, tus hijos, tu papá, es una tradición familiar. Tengo, bueno, mi amigo de la vida, Luis Franzosi, que es socio fanático de Wonders con su... Toda la familia. Nace con los padres y después viene para él y se le trasladó a sus hijos. Y lo mismo con los Rodríguez. Santiago Rodríguez, sobrino. Santiago Rodríguez, Pichu, el Tata, August, Brunito, todos, todos de Wonders. Y bueno, eso es lo que pasa con una institución así, tan familiera como la bohemio. Pero hay más, ¿no? Muchos amigos. Algunos hinchas de Aguada tengo que son de Wonders. Carlitos Fraga. Bueno, el recuerdo siempre ya no está físicamente para Carlitos Anastasiadis. Toda su familia, sus hijos. Un abrazo grande también por este aniversario del Montevideo Wonders. ¿Sabes qué cumple? 118 años hoy Wonders. 1902. Fundado por algunos estudiantes que de alguna manera se sentían con ganas de jugar al fútbol. Albion no les abría las puertas. Y bueno, los llamaron los vagabundos, esos estudiantes vagabundos, esos muchachos. Dos de ellos habían venido de Inglaterra, les gustó mucho el Wolverhampton Wonders. Y desde ahí se nombra Wonders. Hay quienes dicen que Wonders es más antiguo aún. Pero que en 1902 es cuando realmente se genera el club. Pero hay quien dice que Wonders es de 1895, 1898. Porque hay algunos historiadores que tienen registrado a Wonders. Bueno, hoy 15 de agosto, 118 años de Wonders. Hoy 15 de agosto, dos años ya de la inauguración de la Red Domínica. Y hoy 15 de agosto, Wonders hace esto. Espectacular, creo que también con la comuna. Está, pero está, no solo es un homenaje más que merecido para Obdulio Varela. De juventud pasó a Wonders. Estuvo cinco temporadas Obdulio Varela en Wonders. Para después irse a Peñarol. Entre 1938 y 1943 jugó en Wonders. Bueno, la verdad que el monumento es espectacular. Estuvimos más temprano, antes de entrar a Elviera, una muy buena iniciativa. Realmente las felicitaciones a quien se le ocurrió, le ideó, lo generó. Espectacular. Bueno, 15 de agosto, y hoy también 15 de agosto, y tiene mucho que ver Wonders. 15 de agosto, hoy son 110 años de que Uruguay se pone por primera vez la camiseta celeste. 15 de agosto, hoy son 10 años de que Uruguay se pone por primera vez la camiseta celeste. 15 de agosto, hoy son 10 años de que Uruguay se pone por primera vez la camiseta celeste. Un saludo, hoy son 10 años de que Uruguay se pone por primera vez la camiseta celeste. Gracias.